¡Suscríbete al canal! Si eres uno, el juego te recompensará con 50 monedas. Fíjate bien los que dicen, bloqueado, y qué es lo que tendrás que hacer para cumplirlos. Y a continuación, haz lo que se te indica. La mayoría de estos logros te pedirán que uses cierta cantidad de monedas, pero siempre la recompensa será mayor de las que te pedirá. Poco a poco, mientras las vayas cumpliendo, lograrás aumentar tu cantidad de moneda. ...por uno hasta que logres cumplir con todos, y obtendrás todas las monedas que esta parte del juego te puede llevar. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es otra manera fácil y rápida de obtener gratis monedas en el modo My Club, en PES 2015. ¡Gracias! 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 No olvides darle like, comentar, y suscribirte al canal. ¡Gracias! 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 Mitchell Butler,